Estamos hablando de retail moderno, la venta minorista, gestionada, sistematizada, con una presencia de servicio, estandarizada, gestionada de manera eficiente. Yo creo que el potencial que tiene el retail, en este caso los centros comerciales, en realidad los tres formatos, centros comerciales, tiendas para demanda y supermercados en el Perú, es tremendo. Yo pienso que en cinco años, toda ciudad medianamente importante del Perú va a tener por lo menos un centro comercial. Yo creo que eso ya es inevitable que eso va a suceder. En el caso del Perú, el retailer tiene sus inicios con el tema de Hedge, que es la primera tienda por departamento, que estaba en la plaza de armas y que tiene toda una historia detrás, que justamente el grupo Interbank trata de explotar con el nombre que ellos están desarrollando. Ahora, los supermercados más o menos en el Perú deben haber surgido en la década de los 50, más o menos. Si mal no me equivoco, había unos hermanos de apellido Olchese que sacaron los primeros supermercados que fueron en el Perú. Luego hubo otros como Galax, Tía, Monterrey que se va desarrollando. Para todos estos supermercados no sobrevivieron la crisis de la década de los 90, en realidad. Y WON es el que encarga el supermercadismo en el Perú, es más, compra mucho de los locales de estas empresas. Entonces yo creo que WON es el que dinamiza el retail, lo hace masivo, lo hace conocido. Se dice, actualmente, para este año deberíamos estar terminando entre 3.500, 4.000 millones de dólares de ventas anuales. Para no tener el dato preciso, pero un aproximado podría ser ese. Pero más allá del volumen de ventas que tienen del movimiento económico, es interesante porque el mall, el centro comercial, redefine la forma de vida de las comunidades en las cuales se establecen. Tú ves el caso, por ejemplo, del megaplaza. Entonces, el megaplaza ha jugado el rol de la plaza en provincia, o sea, del espacio físico, social, donde la gente va y pasea, y va con su enamorado, con su enamorado, o en familia, y caminan por ahí, y dan vueltas. De repente no van a consumir, específicamente van a comprar. Pero ese rol de, o sea, vamos a ir a pasar al centro comercial, vamos al megaplaza. Eso redefine la forma de vida de las comunidades.